El presidente de la república, Guillermo Lazo, fue hospitalizado en una clínica privada de San Borondón tras fracturarse el peroné izquierdo. El mandatario será intervenido quirúrgicamente y suspendió su agenda del día. La Cancillería ecuatoriana aún no confirma cuántos ecuatorianos fallecidos y heridos hay tras el accidente de un bus con migrantes en Panamá que ocurrió el miércoles pasado. En Quito, dos familias viven un drama por la pérdida de ocho de sus seres queridos. Un juez dicta sobreseimiento a favor de los nueve militares que estaban procesados por el asesinato de un policía y dos soldados durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010. Unas horas antes de que empiece el feriado por carnaval, un deslizamiento de tierra debido a las fuertes lluvias bloqueó la vía Flavio Alfaro, el Carmen, en el sector La Crespa, provincia de Manaví. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo junto a ustedes con las noticias más destacadas en las últimas horas. Les contamos que esta mañana el presidente Guillermo Lazo fue ingresado a una clínica privada del Cantón San Borondón por la fractura del peroné izquierdo. ¿Qué tal Gabi? ¿Cómo estás? Hola Estefi y amigos, y así es. La Secretaría General de Comunicación informó que el mandatario será operado. Vamos a dar paso en este momento a Lenin Artiera, que está en el centro médico con todos los detalles. Lenin, adelante. ¿Qué tal en estudios amigos televidentes? Muy buenas tardes. A las 11 horas con 30 minutos, el presidente de la República, Guillermo Lazo, ingresó al quirófano luego de que sufriera una caída que le produjo una rotura del peroné de su pierna izquierda. La Secretaría de Comunicación emitió un comunicado en el que señala lo siguiente. Esta mañana el presidente Guillermo Lazo Mendoza tuvo una caída que le ocasionó la fractura del peroné. La fractura del peroné izquierdo requiere que sea intervenido inmediatamente. Al momento se han suspendido las visitas a territorio y la agenda del presidente, quien comentó con muy buen ánimo que se retomarían tan pronto sea posible. ¿Lo van a operar aquí o están pensando en trasladarlo quizás al externo? Es una información que solamente él puede dar y lo hará oportunamente, pero no debería haber, no hay ninguna razón para que las cosas no sucedan normalmente. ¿Cómo está el ánimo del señor presidente? Muy bien, muy bien, muy tranquilo. He estado conversando con él un buen rato, está tranquilo. Son cosas que suceden, hay que tomarlas con buena predisposición y él siempre ha sido una persona, y lo sigue siendo, una persona muy positiva y optimista frente a cualquier circunstancia. Recordemos que en el mes de junio del año 2021, Guillermo Lazo se sometió en Miami a una cirugía en la zona lumbar, en la que procedieron a retirarle un quiste que le bloqueaba la movilidad de su pierna derecha. Lazo sufría una limitación de movilidad desde 2013, cuando sufrió un accidente en España con fractura de tibia y peronés, y le quedaron dos quistes como resultado de una anestesia mal aplicada en la espalda. Esa limitación lo obligaba a usar un bastón. Los quistes fueron retirados por procedimientos quirúrgicos en Cleveland en 2018 y el segundo en Miami en el 2021. Guillermo Lazo, no tenemos información de si ya ha salido de la intervención quirúrgica que se está desarrollando en la clínica Kennedy, aquí en el cantón San Brondón. Tan pronto tengamos una actualización sobre el estado de salud del primer mandatario, se lo estaremos comunicando a ustedes en nuestras próximas emisiones. Es todo cuanto podemos informar hasta el momento. Muy buenas tardes. Gracias, Lenin, y buenas tardes. En algo más sobre esta noticia, extraoficialmente, Televistazo conoció que la intervención quirúrgica del mandatario se realizará alrededor de las 3 de la tarde. Estaremos pendientes e informándoles más adelante. En otros temas, la Cancillería de Ecuador aún no confirma la cifra de compatriotas fallecidos en el accidente de un bus de migrantes en Panamá que ocurrió el pasado miércoles. Y por ahora se conoce que hay 8 ecuatorianos heridos, 2 en cuidados críticos, mientras en ese país se complica la identificación de los cadáveres. Bessi Granja con el seguimiento de esta noticia. Son imágenes desgarraduras. Así quedaron las pertenencias de los niños migrantes que se movilizaban en este bus tras el accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles en Panamá. En este vehículo viajaban 66 extranjeros, entre ellos 22 ecuatorianos, que cruzaron la peligrosa selva del Dariene. Su destino era Costa Rica como parte de su ruta irregular en búsqueda del sueño americano. Este jueves la organización 1-800-Migrantes reportó el fallecimiento de seis compatriotas, uno de ellos menor de edad. Sin embargo, esa información no ha sido corroborada por la Cancillería, que se mantiene a la espera de datos oficiales del gobierno panameño. Señora viceministra, ¿se conoce si ya hay ecuatorianos fallecidos por este accidente? Nosotros estamos esperando las respuestas oficiales. Las últimas noticias que recibimos de parte de la Fiscalía es que tengamos un poco de paciencia, comprendan cuáles son las circunstancias que este accidente, que fue muy grave, ha determinado que existan cuerpos que están mutilados, y esperamos que hoy, hasta las 2 de la tarde, ya nos proporcionen la información oficial. En caso de haber ecuatorianos fallecidos en el accidente, ¿qué gobierno se encargará de la repatriación? Se encargaría el Estado ecuatoriano. Estamos ya preveyendo todos los protocolos que se requieren. Mientras en Panamá, en la morgue judicial del Distrito de David, se complica el proceso de identificación de las 40 víctimas mortales, un comunicado oficial de la presidencia de ese país señala que personal especializado del Ministerio Público sigue realizando los estudios médicos para identificar los cuerpos sin vida rescatados del trágico accidente de tránsito ocurrido en los planes Hualaca, provincia de Chiriquí. Las labores no han concluido debido a la condición en que quedaron los cuerpos. Se conoce que al menos 8 familias de Ecuador han solicitado ayuda a la Cancillería para la verificación y búsqueda de los compatriotas. Y 11 de los 22 ecuatorianos accidentados en Panamá emprendieron juntos el viaje en busca del sueño americano. De ellos, solo 3 habrían sobrevivido. Fabiola Santana conversó con las familias que viven en el sur de Quito, quienes esperan información más precisa de Cancillería y que les ayuden con las repatriaciones. Son las últimas fotos que compartieron con sus familias Jonathan Cruz y Gladys Yazak junto a sus dos hijos de 8 y 11 años luego de cruzar la selva del Darien el sábado 11 de febrero. El martes en la noche tomaron el bus que los llevaría a la frontera de Panamá y Costa Rica en busca del sueño americano. Luego su familia solo supo del accidente. Me dijeron que los cuatro han fallecido porque los cuatro han estado sentados en el último asiento del bus y no se sabe si están todos muertos, vivos. Dicen que la Cancillería no les entrega mayor información y esto incrementa su incertidumbre. Que Diosito nos ayude, nos haga. Antes del viaje del 4 de febrero la pareja se casó y bautizó a los menores. Sabían que la migración irregular era riesgosa. Sin embargo, no vieron más salida a su situación. Porque él era pintor de casas y trabajo ya no había para... Era maestro de poner chizo, pero igual no encontraba trabajo. Mi nuera era costurera, pero se ha de maquilar, pero igual... Le digo, no te vayas, no, mami, me voy, ya no quiero que trabajes. Junto a ellos salieron otros siete parientes. Solo sobrevivieron los dos hijos de María y una nieta de 16 años. Pero entre los fallecidos estarían su hija, su yerno y dos nietos. Pide ayuda para la repatriación. Para dar la última, para poder entrar aquí. Porque yo, somos de aquí, soy pobre, yo no tengo ni casa. Esta mañana levantaron un altar en honor a las víctimas de la migración irregular, que esta vez enluta a familias de Chiyogayo y Chilibulo en el sur de Quito. En una accidentada sesión de la Comisión Legislativa del caso Encuentro, comparecieron el presidente del movimiento Creo Guido Chiriboga y el secretario de Seguridad Diego Ordóñez. La mesa les consultó sobre los supuestos aportes irregulares a la campaña del presidente Lazo. Patricio Díaz tiene sus respuestas. Son las diferencias entre izquierda y derecha de la sesión. Aunque ambas partes discutieron, la presidenta de la comisión mandó a desalojar solo el lado del secretario de Seguridad Diego Ordóñez. Es que la sesión fue tensa. Perdóneme una pregunta. No eran tres preguntas nada más. Ya creo que se pasó, ¿no? La misoginia que usted realizaba cuando fue legislador, aquí no procede. El presidente Correa, abrazado de Antonio Aguilar Orozco, narco. Darwin Stalin Gómez Vélez, investigado por narcotráfico. Estamos cansados de tener secretarios y ministros ineptos en el gobierno del encuentro que no saben absolutamente nada de seguridad. Ordóñez se le consultó si conocía de informes sobre la mafia albanesa y la relación que a través de Rubén Chérez pudo tener con el gobierno. Porque no hay ningún vínculo, señor. Y déjeme decir una cosa, señor asambleísta. Ningún gobierno ha combatido el narcotráfico como este gobierno. Y aunque la presidenta de la comisión anunció que las preguntas se referirían al tema, a Ordóñez le consultaron hasta de compra de armas. Respondió la denuncia de que tendría una empresa en un paraíso fiscal. No estoy relacionado, no tengo idea de cómo mi nombre está ahí. No tengo ninguna participación, no tengo ninguna inversión. Al presidente del movimiento Creo y asambleísta Guido Chirivoga se le consultó sobre la denuncia de un supuesto aporte de la mafia albanesa a través de Rubén Chérez en la campaña presidencial de Guillermo Lazo. Dijo que para ese tiempo él no era la cabeza ni administraba el partido. Yo no era presidente en dicha época. Por esa razón no puedo dar fe, señora presidenta, de primera mano de lo sucedido en cuanto al financiamiento en la mencionada campaña antes de mi designación. Y presentaron una fotografía de Guido Chirivoga con Cherres y Danilo Carrera supuestamente en campaña. Si me preguntan a mí, yo no veo ahí en una foto un buró político discutiendo temas de campaña, ¿no? Estuvo también el general de policía en servicio pasivo, Víctor Arauz. Confirmó sus reuniones con Cherres y Danilo Carrera buscando una cita con el presidente. Para que me escuchen, para alertarle de lo que estaban tramando en mi proceso de calificación. Nunca pude conseguir el acceso al presidente que fue la razón por la cual yo llegué al señor Carrera. La comisión también recibió a Lupe Velasco, expresidenta de Van Ecuador. También la fiscal general Diana Salazar compareció este viernes por segunda vez a la comisión legislativa del caso Encuentro. En la cita confirmó que el informe policial sobre la investigación de la mafia albanesa en el que aparece Rubén Cherres, aunque fue archivado, no ha prescrito, por lo que dispuso que sea trasladado a Quito para su análisis e identificar elementos nuevos que pudieran generar la reapertura del caso. He dispuesto que el agente fiscal competente de UNIDOT que va a ser asignado analice la pertinencia de reapertura de la investigación, considerando que el informe sobre los progresivos de las interceptaciones de llamadas fue agregado al expediente fiscal sin el respectivo análisis y por lo tanto podría constituir un nuevo elemento en la investigación e incluso derivar a una nueva por el presunto delito de oferta de tráfico de influencias. Y en Nueva Zelanda aumenta a nueve el número de muertos por el paso del ciclón Gabriel. Entre las víctimas hay dos menores de edad. A casi una semana de producido el fenómeno, las afectaciones como los cortes de energía masivos o problemas de comunicación no logran resolverse y hay unas 4.500 personas con las que se ha perdido todo tipo de contacto. Casas destrozadas, pueblos incomunicados y más de 10.000 evacuados son los rastros de destrucción que ha causado el ciclón Gabriel en el norte de Nueva Zelanda. El fenómeno golpeó a ese país desde el domingo con ráfagas de viento de más de 140 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que dejaron 60.000 hogares sin electricidad. Se reportan nueve fallecidos, entre ellos dos menores de edad. Gran parte de las muertes ocurrieron por los deslizamientos de tierra y por ahogamiento. La policía dijo que al menos 4.500 personas no han podido ser localizadas debido a los daños en el sistema de comunicación. El primer ministro del país, Chris Hipkins, afirma que el número de víctimas mortales podría aumentar y advirtió a los neozelandeses que tienen una larga y difícil recuperación por delante pues algunas zonas seguirán sin electricidad por varias semanas y agregó que este ciclón es el evento meteorológico más devastador que ha golpeado la nación en este siglo. El gobierno declaró el martes el estado de emergencia nacional por la destrucción y la medida se aplica en varias regiones del norte. Se están realizando vuelos de vigilancia para evaluar los daños e identificar a las personas que pudieran estar aisladas. Decenas ya han sido rescatadas de los techos de sus casas. Australia anunció hoy el envío de 25 expertos en desastres para ayudar en las tareas de socorro. Vamos a la pausa y al regresar siguen los estragos del invierno en Maraví. Fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra que bloqueó la vía Flavio Alfaro-El Carmen en el sector La Crespa. Seguimos con más información. La Contraloría identificó responsabilidades civiles por el contrato de mantenimiento del sistema de oleoducto transecuatoriano. Son dos glosas que generarían un perjuicio de más de cuatro millones de dólares a Petroecuador. Rafael Hermida nos detalla la respuesta de la estatal petrolera. La Contraloría identificó un millonario perjuicio a Petroecuador por pagos para el recubrimiento de tuberías del sistema de oleoducto transecuatoriano. Según el informe del organismo de control, son dos glosas por más de 4.7 millones de dólares. En la primera señala al personal de la estatal que trabajó en la empresa entre 2016 y 2021. La Contraloría estableció que la auditoría identificó una diferencia no justificada del 290% entre los precios que constan en la declaración aduanera de importación y los costos de los suministros que la contratista ofertó a Petroecuador. Además, informó que la estatal aprobó que la contratista utilice insumos más baratos, distintos a lo establecido en las especificaciones técnicas del proceso. La segunda glosa es de más de 147 mil dólares por pagos injustificados y corresponde a la diferencia entre los desembolsos realizados por Petroecuador y los precios que el contratista pagó a sus proveedores. Las responsabilidades civiles son en contra de los administradores del contrato, fiscalizadores, miembros de la comisión técnica que recomendó la adjudicación y la contratista. Esta mañana Petroecuador envió un comunicado en el que asegura que acogerá las recomendaciones del organismo de control y realizará las gestiones pertinentes para el cumplimiento. El SOTE tiene una capacidad de transporte de 360 mil barriles por día y una tubería de 497 kilómetros que se extiende por la Amazonía, Sierra y Costa. Han pasado más de 12 años de la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 y la muerte de Froylan Jiménez, Darwin Panchi y Jacinto Corsés se irá impune. Hoy una jueza dictó sobre seguimiento a favor de los nueve militares que estaban procesados por el asesinato de los tres uniformados. Se llamó la atención a la fiscalía por su accionar en este caso y nos informa sobre esto Jacqueline Rodas. El proceso penal por el asesinato del policía Froylan Jiménez y de los soldados Darwin Panchi y Jacinto Cortés ocurridos mientras sacaban al expresidente Rafael Correa del Hospital de la Policía el 30 de septiembre de 2010 estuvo lleno de incidentes, retrasos y constantes diferimientos. Hasta que este viernes, 12 años y cuatro meses después de los hechos finalmente la jueza dio a conocer su resolución para los nueve militares procesados, entre quienes están los comandantes que estuvieron al frente de la denominada Operación Rescate. Decidió que, al no evidenciar que existan indicios claros me veo impedida de poder remitir el proceso a la siguiente fase. No se puede imputar de manera tan ligera un delito de asesinato. Esta autoridad emite sobre seguimiento a favor de los ciudadanos. Se deja sin efecto todas las medidas cautelares emitidas en su contra. Se hace un llamado de atención a la Fiscalía ya que una de sus facultades es realizar la investigación. Según la jueza, la fiscal no presentó pruebas de que los acusados fueron responsables de los disparos que terminaron con la vida de las víctimas. Así reaccionó la defensa de varios sobreseídos. Consideramos que este es un precedente eleccionador para Fiscalía para que respete el principio de objetividad y de investigación integral porque no se puede mancillar como se ha hecho el honor de valiosos oficiales. Del otro lado, esta fue la reacción del abogado de la familia de Froylan Jiménez. No podía por ningún concepto haber transcurrido 13 años, un año y medio para emitir una resolución y determinar que no existen méritos para poder avanzar a juicio. Las víctimas seguirán en la lucha constante y acudirán, pues, y será la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que determinará si el Estado ecuatoriano ha incurrido en responsabilidad internacional. La jueza, además, determinó que hay elementos suficientes para abrir una nueva investigación en contra de varios exministros de defensa que a lo largo de los años no entregaron la información oficial sobre el 30 de septiembre. La Corte Constitucional falla a favor de Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, declara vulnerados sus derechos y ordena al Estado reparación para ella y su familia. Dispone que en un acto público se entregue el llamado tercer producto del informe del perito Roberto Mesa que se extravió en manos del Comité de Ministros del Correísmo. En esas páginas estarían los nombres de los autores intelectuales del asesinato del general. Para conseguir el documento, la Corte ordena a la Presidencia de la República que conforme una comisión para que contacte al perito y obtenga una copia certificada. También se notifica a la Fiscalía y Contraloría para que investiguen y sancionen a los exfuncionarios responsables de la pérdida del informe. Y siguen los estragos del invierno en Manaví. Anoche un deslizamiento de tierra bloqueó la vía El Carmen, Flavio Alfaro, en el sector de La Crespa. Esto ocurrió debido a las intensas lluvias en esa zona. Le vamos a dar paso a nuestra corresponsal, Karen Ceballos, para conocer cuál es la situación. Buenas tardes, Karen. Cuéntenos si la carretera ya fue habilitada. Buenas tardes. Gracias, compañeros en estudios. Nosotros movilizándonos en moto para poder pasar en el sector de La Crespa, de la vía El Flavio Alfaro, El Carmen, en la provincia de Manaví. Como pueden apreciar, ya se encuentra habilitado parcialmente el carril luego de los trabajos que realizó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con maquinaria también del municipio de El Carmen para poder desalojar piedras, lodo y palos que bajaron con los deslizamientos registrados a partir de las 22 horas de la noche del jueves. Se cree y se considera que después de una hora y media estará totalmente habilitado el paso de los vehículos por esta zona ya que se sigue trabajando en el desalojo de escombros. Nosotros tendremos una completa información en nuestra entrega de las 19 horas Televistazo Estelar. Que tengan una buena tarde. Y vamos a hacer aquí una nueva pausa. Más adelante en Televistazo, intenso operativo policial en la vía Cuenca-Zogues. Los agentes liberaron a un hombre que había sido secuestrado. Hay cinco detenidos. Más noticias para ustedes a esta hora. Les contamos que la policía desarticuló una banda dedicada al secuestro y extorsión tras una persecución en Cuenca. Los cinco detenidos habían secuestrado a un ciudadano en Azogues y fueron interceptados cuando trasladaban a su víctima. Como nos cuenta ahora María Gabriela Carpio. Esposados y sobre el pavimento. Así terminaron estos cinco sujetos que serían parte de una peligrosa banda delictiva. Los agentes policiales los interceptaron en la vía Cuenca-Zogues. Luego de confirmar que en el vehículo en que se movilizaban llevaban a un hombre secuestrado. Se procedió a realizar un operativo siendo interceptados en el sector a la altura de Ucubamba. Donde inmediatamente se pudo identificar en el interior a un ciudadano que estaba sin sus prendas de vestir. Quien era la persona que había sido secuestrada. A pocos metros de donde fueron detenidos se encontró una subametralladora y otras evidencias. En el registro que se realizó en el lugar de los hechos se pudo identificar a unos 150 metros una subametralladora que fue botada por estas personas del momento de que se realizó la persecución. El ciudadano había sido secuestrado en el cantón Azogues. Pero tras la detención de sus captores fue liberado en la ciudad de Cuenca. Por su parte el gobernador de la SUA y Matías Abad espera que la justicia sancione con todo el peso de la ley a los cinco capturados. Entre ellos hay un extranjero. Eso es lo que necesita el país, que estemos sintonizados con la expectativa ciudadana de garantizar la seguridad en este país. La policía está cumpliendo con su labor y esperamos que en esta cadena del sistema de seguridad ciudadana del país se cumplan también con todos los procedimientos también en el resto de instituciones y funciones del Estado. Se conoció que tres de los detenidos registran antecedentes penales. Cuenca, ya comenzaron las celebraciones por carnaval. El llamado Jueves de Compadres se dio inicio a una agenda festiva que se extenderá hasta el próximo martes. Si de celebrar se trata, Cuenca no pierde el tiempo. Para la capital Azuaya el carnaval comenzó el jueves con una fiesta que ya es tradición. La fiesta de los compadres y comadres, que el día de hoy apertura el carnaval cuencano. Esta es una celebración que, como indica su nombre, honra los lazos familiares y de amistad. Hay shows, bailes y también una lección. Se elige a la comadre del año. Más que un honor haber sido designada la comadre del jueves de compadres y comadres de estos hermosos carnavales de mi ciudad de Cuenca. Cuenca tiene una oferta increíble. Todos tienen que venir a ver esta maravillosa festejo de esta ciudad mía preciosa. Obviamente no falta la guerra de agua o de espuma. La idea es que nadie regrese seco a su casa después de la celebración. Mi esposo, el amigo, venimos hace unas dos semanas y la estamos pasando súper chévere. ¡Que viva Cuenca! ¡Que viva Cuenca! Están abiertas para cualquiera que desee disfrutar en grande de este carnaval. ¡Ecuaterra llega a ustedes gracias al auspicio de... Bueno, hoy en nuestro segmento de Ecuaterra les vamos a contar cuáles son algunas de las plantas, árboles del mundo que están en riesgo de extinción y qué iniciativas hay para revertir este riesgo. Fernando Terranova nos cuenta más. Fernando, buenas tardes. Escuchamos. Hola, ¿cómo están? Cuatro de cada diez plantas o árboles del mundo están en riesgo de extinción. Esto según un estudio internacional. Sin embargo, hay iniciativas que buscan revertir esta problemática como una aplicación móvil que brinda información sobre el curioso mundo de las plantas para entenderlas, reconocerlas y sobre todo protegerlas. Hoy en Ecuaterra exploramos la importancia de democratizar la botánica. Las plantas y los árboles nos dan mucho más que solo sombra. Según Naciones Unidas, nos proporcionan el 80% de los alimentos que consumimos y producen el 98% del oxígeno que respiramos. ¿Qué podemos hacer para proteger la biodiversidad vegetal? Y cuando una persona conoce algo, lo puede valorar. Y quien valora algo, lo puede preservar. Max es un paisajista chileno y creador de Plants, una especie de red social botánica. Plants es una herramienta de educación ambiental en donde a través de la tecnología y en este caso a través del smartphone, lo que buscamos es democratizar la botánica. Es un poco lo que hizo Spotify con la música, Netflix con el cine, nosotros buscamos hacerlo con la botánica. Guayaquil ya forma parte de este radar ecológico. En 14 parques del puerto principal se puede utilizar la aplicación, escaneando los códigos QR instalados en las áreas verdes, como estos en el parque seminario, también conocido como de las iguanas. ¿Cómo funciona entonces la aplicación Plants? Lo primero que tienes que hacer es descargar gratis la aplicación en App Store o Google Play. Y al descargar la aplicación, el usuario puede crear su perfil Plants, su perfil botánico. Luego, accedes a una serie de Plant List o categorías según tus intereses. Si buscas plantas medicinales, si buscas plantas aromáticas, si buscas cactus o en el caso de acá, ingresamos a la categoría de Ecuador. Ahí está Guayaquil. Dentro de Ecuador ingresamos a Guayaquil. Aquí te vas a encontrar con una fina selección de árboles nativos con sus nombres latín, sus nombres comunes, su importancia, para educar al ciudadano, para que conozca, valore y así conserve ese tipo de árboles que están en el espacio público. Acacias. Exacto. Algarrobos. Acá hay un sinnúmero de árboles, ¿cierto? Y por ejemplo, si queremos... Casuarina, mira. La casuarina ha sido un árbol. Tenemos una avenida que se llama Casuarina, es por un árbol. Eso, lo que te acaba de pasar, es lo que nosotros buscamos que la gente tenga, ¿cierto? Que ampliar, y ahora tú poder contarle a las otras personas que esa calle se llama así porque existe un árbol. Como también el árbol que está detrás de nosotros, que es un guasmo. Exacto. Y nosotros acá en la aplicación también podemos ver un mapa georreferenciado de miles de árboles, toda la biodiversidad que puede existir en una ciudad. Cuatro de cada diez plantas o árboles del mundo están en riesgo de extinción, según un estudio realizado por 200 científicos en 42 países. En Ecuador, al menos 276 especies vegetales endémicas están en peligro crítico, según el Ministerio del Ambiente. De ahí que herramientas de educación ambiental son fundamentales para tomar acción y resarcir daños. Normalmente lo que hacemos es, como ciudadanía, buscar a los responsables de los problemas y presionar para que estos problemas se solucionen desde un punto de vista de ciudadanos exigiendo claramente su derecho. Pero tenemos que reconocer que nosotros como ciudadanos también somos grandes depredadores del bosque seco tropical. No solamente la minería o los permisos públicos, sino también las urbanizaciones y el desconocimiento de qué especies son nativas y cuáles no. Entonces somos muy buenos para apuntar a quienes tienen los espacios públicos, pero teniendo dentro de nuestras urbanizaciones o dentro de nuestros parques espacio para sembrar especies nativas y conservarlas, no lo hacemos. ¿De qué manera aplicaciones como esta ayudan al cuidado a la conservación del ambiente? Bueno, bajo mi punto de vista, la educación es el factor de cambio en cualquier sociedad. Como la aplicación es gratis, no hay excusa para que una persona no quiera acceder al conocimiento. Porque por ahí la botánica nos la enseñan en la escuela, pero nunca más volvemos a hablar de ella. Y es muy importante, porque la botánica nos rodea el día a día. Comemos plantas, nos vestimos con plantas, nos dan sombra las plantas. O sea, hay un montón de servicios ecosistémicos de importancia que tienen las plantas que no hay que dejarla olvidada. Un intento por proteger la naturaleza, de manera que la naturaleza pueda seguir protegiendo a la humanidad. Como vimos, las plantas y los árboles son la base fundamental para la vida en la tierra. Representan el pilar más importante de la nutrición. Además, funcionan como un arma frente al cambio climático. ¿Y usted sabe de qué especies son los árboles del parque cerca de su casa? Quizás es momento de interesarnos más por las especies vegetales. Es todo por hoy en Ecuaterra. Volvemos la próxima semana con más planteamientos ambientales. Hasta entonces. Ahora los invitamos a que tomen su celular, que puedan escanear el código QR que aparece en nuestra pantalla para ir directo a la página de ecuavisa.com. Allí van a poder revisar un mapa interactivo. Van a poder conocer los distintos árboles que dan sombra en Guayaquil y mucho más. Les invitamos a sumarse a esta misión ambiental, compartir también con sus familiares, con sus amigos, porque juntos podemos hacerle bien al planeta. Ecuaterra llegó a ustedes gracias al auspicio de... KIA, huella para un futuro mejor. Viva el carnaval. El principal atractivo turístico que ofrece la Tacunga para este feriado es el Parque Nacional Cotopaxi, donde se puede admirar el proceso eructivo del volcán. Patricio Viera nos lleva a descubrir el encanto de uno de los colosos activos más grandes del planeta. En la provincia de Cotopaxi, su parque nacional se ha convertido en un principal atractivo para turistas nacionales y extranjeros. Allí se puede observar un majestuoso volcán. Fernando Juarbe, junto a su familia, decidieron armar maletas desde Puerto Rico cuando se enteraron que estaba permitido visitar la zona. Siempre me fascinaron los volcanes, ¿no? Y por la fama que tiene Ecuador, por su volcán, especialmente este, pues nos motivó a nosotros pasar notitas por acá. El volcán Cotopaxi permanece casi siempre oculto entre las nubes, pero esto no es un impedimento para observar las columnas de gases y ceniza que emite. Como nos relata Andrea Guerra, guía de turismo, quien acompaña a un grupo de visitantes que llegaron desde Canadá. Ahora se ve, por lo menos cada 10, 20 segundos está saliendo una bocanada de ceniza más frecuente. Gavino Vargas, coordinador zonal del Ministerio del Ambiente, cartera de Estado encargada de la administración de esta reserva natural, nos cuenta que se ha ubicado mapas de evacuación en el ingreso del parque, además de tres sirenas que son parte del sistema de alerta temprana. Nuestros guardaparques en todo momento están generando la información para que los visitantes tengan una idea. Incluso está establecido la señal ética a qué velocidad deben ingresar y deben retornar. Aunque mientras la alerta amarilla se mantenga, está prohibido escalar, pero se puede visitar de manera segura la laguna de Limpio Pungo, donde su flora y fauna cautiva, como sus caballos salvajes y hasta un lobo andino. Asimismo, está permitido ascender hasta el refugio José Rivas, ubicado a 4.864 metros sobre el nivel del mar. Esta caminata, que lleva aproximadamente una hora, representa un desafío, como nos cuenta Juan Lacombe, quien llegó desde California para vivir la experiencia de subir un volcán activo. El aire está lleno de cenizas, entonces es muy difícil. Es muy raro que va a haber un momento así. Kevin Rudin es un guía de montaña y él nos muestra cómo la ceniza del volcán va cubriendo la nieve. La gente quiere ver las cenizas, quiere ver el volcán, cómo se desarrolla con su erupción. Ya en el refugio, la recompensa es un chocolate caliente que sirve para recobrar la fuerza y emprender el retorno. No sin antes visitar la hostería Tambopaxi, ubicada a las faldas del volcán, donde se puede disfrutar de platos típicos. La visita al Parque Nacional Cotopaxi es segura mientras permanezca en actividad moderada. Su ingreso es gratuito, una experiencia inolvidable que se puede vivir en nuestro país en este feriado de carnaval.